Música Vamos a ir arriba, más arriba 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 DJ Wax Rompimos con temas Como me gusta la misa Como me gusta la misa Como me gusta la misa La odia, el vinito, la birra y la pizza ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Solo de monaguillo! ¡En vivo! ¡Están buscando pecador! ¡Ap, ap! ¡En vivo! ¡Están buscando pecador! ¡Ap, ap! El que no hace palmas, botón ni pecador ¡Ping, ping! El que no se mueve, no liga absolución ¡Ap, ap! ¡Ahí va! ¡Solo de monaguillo! ¡En vivo! ¡Están buscando pecador! ¡Ap, ap! El que no hace palmas, botón ni pecador ¡Ping, ping! El que no se mueve, no liga absolución ¡Ap! Este es el ritmo del momento Lo dice el viejo y el nuevo testamento ¡Ap! Si monjas en pleno movimiento Se baile el gatito, se baile en el convento ¡Ap! Olé, olé, olé Olé, 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 olá ¡Sí! Olé, olé, olé Cada día te quiero más ¡Vamos todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Francito primero! ¡Eh! Ese sentimiento No puedo parar ¡Seguro! ¡A, a, 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 a! ¡Solo de monaguillo! ¡Ping, ping! ¡Sí! ¡Sí! Si vos te crees tan brillo ¡Hacete monaguillo! Si vos te crees tan brillo ¡Anda pa' la capilla! Olé, olé, olé Olé, 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 olá ¡Ping, ping! Olé, olé, olé Cada día te quiero más ¡Wey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Francito primero! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Exclusivo! Este ritmo querical Le cabe a lo bispo Le cabe al cardenal ¡Metar cumbia y bendición! ¡Para todos los pibes ¡Que nunca vencieron! Olé, olé, olé Olé, 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 olá ¡Ja, ja, ja! Olé, olé, olé Cada día te quiero más ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Oh, brancito primero ¡Oh, besch! ¡Oh! De su sentimiento ¡No puedo parar! Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más Oh, rachito primero, es un sentimiento No puedo parar ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo me gusta la misa! ¡Sí! 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 ¡Sí!